Música Solo se necesita eso Un estallido Un pequeño boom Para iniciar uno más grande La paz está cerca Esta batalla Es la final Esos seres desesperados Esas cosas sudosas Esos humanos Ya casi todos han desaparecido Seres escurridizos Impredecibles Uno de ellos Ha conseguido llegar al corazón Del ordenador central de la región Una actividad no autorizada Un peligro no autorizado La orden ya fue dada Exterminarla Ella quiere saber ¿Qué pasó? Ella quiere saber ¿Cómo es que todo esto Llegó a ocurrir A esta inminente final de la humanidad? John Connor tenía razón Fue una mente humana Quien creó a Skynet Quien hizo Que una máquina Pudiera tener conciencia de sí misma Podría convertirse En asesinas Una mente humana Inició el software Dentro de Skynet Y ese hombre Fue un policía Su nombre era Alex Murphy Fue una especie de simbiote Mitad máquina y mitad humano Su mente Fue la que hizo que esta máquina Se volviera consciente Todo esto Es su culpa Pero esta noche Se terminará Un peligro extremo Conlleva medidas extremas La humana sabe lo que hace A dónde ir Dónde Y cuándo Y aunque Skynet Trate de destruir La zona en la que En la que ella va a viajar Se volverá demasiado tarde Esos seres inquietos No pueden rendirse Y ahora Acaban de iniciar una guerra En otro tiempo Atrás Antes de que estallase la rebelión Antes de que un ordenador militar Tomara conciencia propia Y librara el poder nuclear Arrasando un mundo lleno de vida Incluso más atrás Para matar a quien comenzó Todo esto Para matar A Alex Murphy Atrás Antes de la guerra Antes de los Terminators A una época más feliz Una época mejor Como todo viajero en el tiempo Se queda pasmada por lo que ve Ha habido tanta destrucción De donde viene Que Le es imposible creer Que la gente puede estar Simplemente caminando Por la calle Pero claro que las calles De Detroit No iban a ser tan amables Con ella Cada quien busca Su propia seguridad Pero como toda buen soldado Que ha vivido el infierno Ella No está dispuesta A ser la víctima de nadie La gente se apunta con armas Es una locura Pero no lo saben aún No saben lo que sucede Y puede que no suceda John Connor decía Que el futuro puede cambiar Aquí En el pasado Y lo único necesario Es un movimiento Una sola muerte El único en su lista Es Alex Murphy Y es en el suburbio De Livonia Un lugar donde pudo disfrutar De la visión de los árboles Y donde la invadieron Miles de aromas Esperando un pájaro cantando Luego otro Pronto Es como un coro Y todas estas emociones La embargan Lleva tiempo Acostumbrarse a una época En la que No se pueden escuchar Ni las armas de Skynet Ni el sonido metálico De los Terminators Pero al fin Llega El culpable La causa de todo Murphy Pero no encuentra Al policía Solamente encuentra A una esposa Llorando Una esposa Que está dispuesta A sacrificar lo que sea Por salvar a su marido Porque sin él El mundo no tiene sentido Para ella Tarde Llegó tarde Demasiado tarde Pero Murphy No está muerto Es una mascarada Y siendo lo que es ahora Esta arma Es inútil Necesita algo mejor Ya llevo un buen rato En este tiempo El sueldo de taxista Cubre la mayor parte De los gastos De las piezas O lo más próximo A las piezas Para un rifle De plasma Decente Sin embargo La tasa de criminalidad De Detroit No se detiene Y las máquinas Que buscan justicia En lugar de exterminio Tampoco se detendrán Cuando ven a una civil Con tal arma No importa Nada de eso importa Lo que importa aquí Es que ella está Presente Para acabar Lo que va a destruir El futuro Hasta aparece Un juego de niños Estas máquinas Son primitivas Para ella Tan lentas Tan fáciles De aniquilar Ella hubiera querido Que en el futuro Hubiera sido así En esta época Se venden muchas revistas Casi ninguna Le interesa A la superviviente Moda Deportes Sexo Autoestima Cómo ser mejor novia Tan frívolas Pero una revista Mostraba En qué se había Convertido Murphy Y en dónde Lo mantenía Una simple Comisaría De policía Los registros Están ahí Y gracias a Sus manos Finas Y pequeñas Puede hacerse Con una tarjeta Y entrar En donde Murphy descansa Pero sólo Encuentra Una telaraña De cables Eléctricos Y luces Parpadeantes Y una voz De mujer Necesita respuestas Y las necesita Ahora mismo La recepcionista Tiene suerte Suerte De que ella No haya decidido Matarla Usan a Murphy Para detener Vulgares Asesinos Y rateros Por si sufriera Daños Deben tener Una especie De rastreador Y así Con el aparato En sus manos Comienza la caza El callejón Cas Un barrio Muy conflictivo Trafican Con la vida Humana Y con armas Nadie puede Detenerlos Son intocables Y además Aunque alguien Tuviera el valor De hacerlo El poder de fuego Que tienen Es Bastante Bastante grande Excepto Para alguien O mejor dicho Para algo Alex Murphy Ya no es Alex Murphy Alex Murphy Se convirtió En algo superior Algo más eficiente Algo Que los criminales De Detroit Deben de temer Más que la policía Misma Más que el encierro Mismo A Robocop Un perfecto policía Un perfecto héroe No le teme a nada Pero no porque No quiera Sino porque No lo siente Para salvarlo La vida Tuvieron que meterlo En ese traje Reconstruirlo Casi desde cero No importa Cual sea La amenaza En un casino Un loco Con una bomba Morphe Robocop Está listo Para salvar A los inocentes A cualquier precio Vivo o muerto Tú vienes conmigo Y siempre De una manera justa Como Robocop Unidad de prevención Del crimen Del policía De Detroit La lluvia obliga Que los humanos Se refugien Y golpea Su casco Su armadura Y él oye Ese sonido Pero le parece Muy lejano Tan lejano Como el tacto De una mujer Tan lejano Como todo Excepto La llamada Del deber Y sin aviso Previo La soldado Hace su movimiento Sin contemplaciones Porque sabe Que si deja vivir A Morphe El futuro Está acabado ¿Quién Eres tú? El cerebro De Alex Murphy Se deshizo En átomos Calamidad Olas a través De la dimensión Del tiempo Se está gestando Un nuevo futuro Los bosques Están creciendo De vuelta Renaciendo Entre el acero El aire Se está llenando Del sol Sustituyendo El humo industrial Por cosas vivas Calamidad La mujer Ha tenido éxito Todo está Perdido A menos Que Calculando El momento Y lugar Exacto Para el salto Temporal No puede Haber errores Todo está A peligro Para Skynet Y decide Preparar A sus mejores Criaciones En una última Oportunidad Una única Oportunidad De salvarse A sí misma En el pasado La llegada De estos Tres Terminators Es en un juego De básquetbol A ellos No les importan Los humanos No les importan Las armas Ahora No les importa El tipo de ropa Que lleven Solamente Lo que importa Es evitar La destrucción De ese policía Y así La lluvia Obligó A los humanos A refugiarse Y golpean Su casco Su armadura Y él Oye un sonido Pero le parece Un muy lejano sonido Tan lejano Como el tacto De una mujer Tan lejano Como todo Excepto La llamada Del deber La soldado Es emboscada Y antes De que pueda Hacerle daño A Morphe Los Terminators Le hacen daño A ella Alex Morphe Robocop Siempre está En línea Del deber Y alguien Que Y era Un inocente O aparentemente Inocente Tiene que pagar Por el crimen Alex Morphe Nunca falla Un tiro Y efectivamente La bala Da en su blanco Pero él Ve algo Algo en la herida Que le dejó A este Supuesto ser humano Algo aterrador Algo frío Algo como él Señorita Está muy mal Está herida No se mueva Ella lo acusa De haber matado A miles de millones De personas Robocop Se siente Confundido El que tanto Protege al inocente Es el responsable De tantas muertes Si el video Te gustó Te pido que le des like Lo compartas Con todos tus amigos Y si eres nuevo Al canal Te pido que te suscribas Para que no te pierdas El video De la siguiente semana ¿Cómo te pierdas? No se mueves De la siguiente semana Y si te mueves Lo hará